La famosa sigue complaciendo a sus fans Chiquis Rivera Foto Instagram Chiquis Rivera impacta cada que comparte una foto en su cuenta de Instagram. La intérprete de Entre Botellas recientemente publicó una foto que ha dado mucho de qué hablar. La cantante usó una blusa con un gran escote de color naranja que ha acalorizado a sus fans. Chiquis combinó su top con una pencil skirt que dejó ver todas sus curvas. Rivera se ha convertido en toda una influencer en redes por su gran influencia en la moda entre sus fans. Todos los trajes que usa Chiquis son elogiados por sus admiradores que quieren lucir como ella y así se lo hicieron saber en la red social. Te amo Chiquis, me encanta ese color, escribió un fan. Estos colores te quedan super bien, otro seguidor comentó. Que bella esa blusa, otro admirador dijo. Chiquis, me encanta ese color, escribió un fan. Estos colores te quedan super bien, otro seguidor comentó.